salí un poco más chicas, ¿qué se compraron? chau, ¿qué? ¿cómo anda? ay, los chicos me sacaron a pasear qué linda que es la plaza hola, ¿cómo es? buenas noches, ¿qué tal? ay, la gente me mira atrás ay ¿cómo está? ¿está descansando? y sí hace frío hoy ay, qué lindo los edificios sáquenme a pasear más seguido ustedes, manga de mierda vamos a llegar a Plaza Moreno ahora ay, Plaza Moreno, que en Canal 3 sale siempre yo no la conozco yo la conozco por televisión nada más ¿qué fue? ya no salís mucho de tu casa hola, ¿qué tal? qué bien acompañada que estás, querida te felicito hola, ¿qué tal? ¿me llevas una vuelta en moto después? chau, yo con este casco, ¿sabes qué? no, ni golpes chau ¿qué tal, señora? chau chau, bonito ¿qué tenés que hacer más tarde? ¿eh? te paso mi Facebook pocha leiva agregame, ¿eh? después hacemos algo chau 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 ay, mirá ¿y esto qué es? el cabildo el cabildo el cabildo ay, como gracia conocí el cabildo hola, ¿qué tal, señora? buenas noches los chicos me sacaron a pasearme ¿tienen miedo? chau ¿tienen miedo la fe? gente rara ché hola, ¿qué tal? me veo cara conocida hoy ¿qué paro? ay, qué chico chico ¿sonemos offlogger ustedes? ¿tú qué soy? yo soy la pocha ¿qué tal? agregame al Facebook pocha leiva agregame, ¿eh? gracias gracias ¿el Twitter? no, no me gusta el Twitter porque no se escribe uy, acá ahí vienen unos cungas más voy a apurar ay, el demáforo se quedó ahí está, rancita ¿sí? ¿sabés cómo te van en los lugares? hola, chicos ¿cómo están? bien, bien ¿qué lindo el chico de de gorra blanca? divino ay, chau, chicos tantos chicos lindos que hay en la plaza chau 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 chau